Música Bienvenidos al municipio de Mosquera, Nariño, Departamento Hermano del Cauca. Esto nos facilita mitigar todas las necesidades básicas que presenta el municipio en salud. De igual manera, esta jornada es de gran impacto en nuestra comunidad mosquereña y a todos los habitantes que en este día están recibiendo esa atención en salud y también en odontología. Música Me gustó, para que muy bien, me gusta que se acuerden de uno, que siempre vengan a visitarlos, sí. Música Esto es algo muy maravilloso. Realmente, nuestro municipio les agradece a ustedes y a cada uno porque nos han ayudado mucho con el tema de salud a nuestra población, incluyendo a nuestros adultos mayores y niños que son los más necesitados y afectados por esta ola del COVID-19. Música Cauca, cuarenta y dos motivos para avanzar. Música Música